¿Conocen ustedes el efecto cobra de la economía? Me van a caer rayos y centellas. ¿Quién quiere vivir con cobras venenosas? Menos más la procuradora y el fiscal ya se fueron. Era bueno ganar plata, sí. Y se le ocurrió la siguiente idea. Nosotros en el plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Primero te ponemos en contexto. Te explicamos brevemente cuál es el problema y qué se plantea como solución. El presidente de Colombia, Gustavo Petrou, anunció un plan controversial. Nosotros en el plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. El Estado comenzará a comprar la producción de coca a los campesinos del Micay, Cauca. Me van a caer rayos y centellas. Esta medida busca ofrecer una alternativa económica a los productores, alejándolos del narcotráfico y grupos armados. Según Petrou, las políticas anteriores, como la erradicación forzada, no han funcionado y es hora de buscar nuevos enfoques. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. La idea de Petrou es que el Estado compre la coca para reconvertir las economías locales, sacando a los campesinos de la dependencia del narcotráfico. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Este anuncio llega en un momento en el que Colombia atraviesa un aumento histórico en los cultivos de coca. En Colombia, en 2023, el área sembrada con coca aumentó un 10%, pasando de 230.000 a 253.000 hectáreas. Además, la producción potencial aumentó un 53%, alcanzando las 2.664 toneladas métricas en 2023. Estas cifras evidencian la magnitud del problema que enfrenta el país y plantean serias preocupaciones sobre las políticas antinarcóticos actuales. Sin embargo, la medida anunciada por Petrou de comprar la producción de coca podría incluso empeorar el problema que se pretende resolver, dándolo lugar a lo que se suele denominar como el efecto cobra. ¿Qué es el efecto cobra? ¿Y cómo se relaciona con la propuesta del gobierno Petrou? Para explicar el efecto cobra, recordamos en datos a fondo al analista argentino Claudio Suchovicki. ¿Conocen ustedes el efecto cobra de la economía? Resulta que hace muchos años los ingleses habían contestado, conquistado o queriendo conquistar Delhi, Nueva Delhi. ¿Qué pasó? Los ingleses no querían ir ahí para colonizar. ¿Por qué? Porque había un montón de cobras en la calle. Los indios o los habitantes de Nueva Delhi estaban acostumbrados a vivir con cobras. Pero, nada, los ingleses no. Cobras venenosas. ¿Quién quiere vivir con cobras venenosas? Entonces, el gobierno inglés tuvo una idea. Vamos a suponer, una idea bastante inteligente. Le empezaron a pagar recompensas a aquellos que traían cobras muertas. Los habitantes del lugar, los nativos del lugar, entendieron, wow, qué buen negocio. Empezaron a matar las cobras y se las llevaban al gobierno inglés que le pagaba suculenta recompensa. A las dos semanas ya no había cobras. Pero eran emprendedores, los nativos del lugar. Diciendo, che, nos vamos a quedar sin ingresos. Era bueno ganar plata, sí. Y se le ocurrió la siguiente idea. Criar cobras en su casa. Y una vez que las tenían, las se las llevaba muertas. El gobierno inglés entendía que no había cobras en la calle y cada vez le daban más. Y se avivó. Ah, estos están criando en la casa. ¿Qué hizo? Algo inteligente también. Dejó de pagar la recompensa. Hicieron los nativos de Nueva Delhi. ¿Quién quiere cobras en su casa venenosas? Las largaron de nuevo a la calle. ¿Cómo terminó la historia? El gobierno inglés gastó un montón de guita y había el doble de cobras en la calle que antes. Queriendo buscar un objetivo, muchas veces logramos el resultado completamente opuesto. En este momento, ya podrás intuir por dónde va nuestro punto. El efecto cobra sugiere que, en el caso de Colombia, al ofrecer dinero por la producción de coca, con la intención de reducir su venta ilícita, se podría generar un incentivo perverso. Aumentar la producción de coca, en lugar de reducirla. Es decir, al ver que el estado está comprando la hoja de coca, podrían incrementar sus cultivos para simplemente vender más. En lugar de disminuir el problema, podría conducir a todo lo contrario, a su aumento. Este riesgo es aún más significativo dada la realidad actual de Colombia. Con la producción de coca y estupefacientes en máximos históricos, el incentivo para producir más, podría ser irresistible. Aunque la intención de Petro es reconvertir las economías cocaleras, el riesgo es que, con el estado como comprador garantizado, los productores se enfoquen en aumentar su rendimiento y expandir el área de cultivo. El efecto cobra nos enseña que, si los incentivos no están bien diseñados, una política puede tener efectos adversos. Generando así, más problemas de los que pretende resolver. Dado lo anterior, ¿qué debería hacer el gobierno de Gustavo Petro? ¿Tú, crees que por el solo hecho de cambiar de estrategia, es conveniente esta medida?